Mi nombre es Joaquín Enríquez. Bienvenidos a Ingeniería Directo al Grano. Hoy vamos a hablar del Tecnotip Metabolismo. ¿Por qué debes entenderlo en una PTA R? Pues bien, ¿qué es metabolismo? Se refiere a todos los procesos físicos y químicos del cuerpo. Microrganismos que convierten o usan energía. Tales como los procesos de catabolismo y anabolismo que se interrelacionan. Y de eso vamos a hablar. Metabolismo de bacterias heterótrofas cuando estamos denitrificando. Como ustedes recordarán, las bacterias heterótrofas son aeróbicas, facultativas y anaeróbicas. Entonces, cuando nosotros estamos en un proceso de desnitrificación, en un proceso anóxico, nosotros tenemos la oportunidad de reducir el nitrato que está presente en el agua, reducirlo a nitrógeno o gas. Para ello necesitamos DQO, carga orgánica disponible para que se lleve a cabo ese metabolismo. Entonces, aquí tenemos la reacción de catabolismo. En presencia de DQO, el nitrato se reduce a nitrógeno o gas. Y la reacción de anabolismo es producir biomasa, producir bacterias heterótrofas bajo estas condiciones. Vamos a necesitar también nitrógeno y fósforo, porque es parte del contenido de esos nutrientes que se requieren para producir esas condiciones heterótrofas, de esa biomasa. Entonces, es importante considerar la presencia de DQO. Por ejemplo, si nosotros podemos definir en nuestro sistema de tratamiento una etapa pre-anóxica y una etapa pos-anóxica. Cuando decimos pre o pos, es en referencia a ese proceso de ese reactor aeróbico donde vamos a convertir la amonía a nitrato, que es el proceso de nitrificación. Pero cuando hablamos de desnitrificación y estamos hablando de una zona pre-anóxica, nosotros tenemos que tener el sustrato suficiente para que exista este proceso de reducción. ¿Y de dónde sacamos ese sustrato? De la alimentación del agua cruda que entra a proceso. Y cuando estamos en una zona pos-anóxica, tenemos que tener cuidado, porque después de esa zona aeróbica, de esa zona de nitrificación, probablemente el sustrato ya se ha consumido. Y si yo no tengo sustrato, no tengo carga orgánica, este proceso de desnitrificación en la etapa pos-anóxica no se va a dar. ¿Y de dónde yo saco esa fuente de nitrato? Pues bien, la saco de metanol, etanol y de acetatos. Interesantísimo. ¿Qué pasaría si yo tengo este proceso de desnitrificación y empiezo a tener este nitrato en el efluente? Lo primero que deberíamos pensar es que no tenemos sustrato suficiente. Metabolismo de bacterias heterótrofas. Las bacterias PAO. Bacterias acumuladoras de fosfato. Estas bacterias acumuladoras de fosfato, este proceso de remoción de fósforo por medios biológicos, no es como el proceso de remoción de nutrientes, que hay unas reacciones donde la amonía más el oxígeno produce nitrito, los nitritos más oxígeno producen nitrato. No, aquí es por asimilación. Aquí hay un proceso de liberación y en dos etapas. Primero, en una etapa anaeróbica y segundo, en una etapa aeróbica. Pues vamos a ver estos grafiquitos. ¿Qué significa esto? Porque este proceso es complejo, muy complejo, pero hay que verlo de una manera sencilla para entender ese metabolismo y entender este proceso. Entonces, tenemos una etapa anaeróbica donde nosotros tenemos DQO rápidamente biodegradable en términos de ácidos grasos volátiles. Esos ácidos grasos volátiles son asimilados por estas bacterias PAO a través de los PHA. Permítanme leer aquí. Los polihidroxialcanatos. Son unos polímeros especiales que van a ser... Que estos ácidos grasos volátiles van a ser asimilados por estos PHA. Y entonces van a existir lo que se llaman los polipés, que son los encargados de asimilar el fosfato o de liberarlo. Y en este proceso anaeróbico, estos polipés van a liberar la energía que tienen acumulada en términos de fosfato y la van a liberar al proceso anaeróbico. Entonces, después cuando ese fluente de la fase anaeróbica pasa a la fase aeróbica, estos PHA en presencia de oxígeno, si es un proceso anóxico donde hay presencia de nitritos y nitratos, esto va a liberar CO2. Va a haber un proceso de generación de energía donde los polipés van a empezar a asimilar el fosfato que fue liberado, más el fosfato que está soluble, que está en solución. Y de esa manera ocurre ese proceso de asimilación de fósforo a través de las bacterias PAO. Si vemos este grafiquito, esta primera sección es un reactor anaeróbico, seguido de un reactor aeróbico. Entonces, en la primera fase, el fosfato es liberado de esas bacterias PAO. Y luego, en la parte aeróbica, esos fosfatos son asimilados. Los que liberó inicialmente esa bacteria PAO, más el fósforo, el fosfato que está soluble, es asimilado. Entonces, la diferencia entre el punto de entrada y este punto de salida, viene a representar el fosfato que es asimilado. Es importante considerar, los heterótrofos normales, sin incluir las bacterias PAO, tienen una capacidad de asimilar aproximadamente el 2.3%, pero las bacterias PAO tienen una particularidad muy especial que pueden absorber hasta un 38%. Después, esa combinación de microorganismos, de bacterias PAO y de bacterias heterótrofas, esa combinación puede llegar a una absorción de un 5, de un 7%. Es interesantísimo entender este metabolismo. Entonces, tenemos que para procesar fósforo a través de estas bacterias PAO, tenemos que tener una zona anaeróbica y una zona aeróbica. Por supuesto, se deben de respetar unas relaciones de DQO, fósforo, DQO, DBO, que eso ya es parte de la ingeniería como tal, que hay que desarrollar para terminar de calcular el sistema a través de los algoritmos correspondientes. Pero lo importante es, desde el punto de vista de metabolismo, entender que se necesita una zona anaeróbica, donde esas bacterias PAO, por la presencia de esos ácidos grasos, que son absorbidos por las bacterias, liberan fósforo y después en la zona aeróbica, esas bacterias PAO vuelven a asimilar el fósforo que liberaron, más el fósforo que está en solución. Interesante, ¿verdad? Pendiente de tu correo que vamos a seguir suministrando videos de valor para tus diseños. Visita nuestro canal de YouTube en Ingeniería Directo al Grano y suscribe. Si tienes algún comentario o algún tecno tip en mente que podamos desarrollar en referencia a lodos activados y sus modalidades, bienvenido. Nos vemos pronto.